¡Ahí! ¡Rico! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ay, mamá! ¡Qué pasó! ¡Ay, mamá! ¡Qué pasó! En el barrio grande de Chimpa se ha formado la corredera En el barrio grande de Chimpa se ha formado la corredera A la fuera los bomberos con sus campanas y sus sirenas A la fuera los bomberos con sus campanas y sus sirenas ¡Ay, mamá! ¡Qué pasó! ¡Ay, mamá! ¡Qué pasó! En el barrio grande de Chimpa se quedó dormida y no apagó la vela Apagó la vela, apagó la vela, tú ves, esa negra buena Que si cantaba todo tanto mira, ay, seguro te quema, te quema En el barrio grande de Chimpa se quedó dormida y no apagó la vela Con los santos no se juega y si tú juegas ten cuidado mira Que te digo Micaela, ay, 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 que tú te quema, te quema Lejos de los candela, lejos de los candela, sé que no dormida y no apagó la vela ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Qué pasó! ¡Ay, mamá! ¡Qué pasó! ¡Ay, mamá! ¡Qué pasó! Y mueve la cadera de aquí para allá, de allá, para acá ¡Rico! ¡Farto de insular! ¡Rico de los candela! Se quedó dormida y no apagó la vela ¡Allá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Qué pasó! ¡Farto de insular! De coño candela Se quedó dormida y no apagó la vela ¡Muchichorne! Muchis procrastine Muchis cósm5 Y precr erstes Cuando es chula, le escogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Ay, dame la mera, mi canela, que a mí me gusta como tú bailas, cuando tú mueves la cadera, yo no sé qué lo voy a quedar. Cuando es chula, le escogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Cuando es chula, le escogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Ay, mira, 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 que yo te digo que en el barrio miras, a mí me gusta bailar, me gusta gozar de lo que me da mi abuela. Cuando es chula, le escogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Como ella, ella, viva, sabroso, viva, yo quiero que tú... Cuando es chula, le escogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Ay, mira, los bomberos están mirando este fuego, si ahora no se apaga, se apaga luego. Cuando es chula, le escogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Cuando es chula, le escogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Ay, mamá, esto se prendió. Cuando es chula, le escogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Oye, ¿cómo va este ritmo? Oye, ¿cómo va este ritmo? Oye, qué va, qué, qué mira, qué cosa buena. Se baila así, un pasito pa'lante y un pasito pa' atrás. Le escogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Ay, yo me voy, adiós, cabrilleña, cabrilleña, papá. Radio RICO RICO Ricardo ¡Gracias! ¡Gracias!